A todos los que me acompañaron, a este gran equipo, porque estuvo cuatro años aquí conmigo, que es que es un gran compañero y amigo, y que sigan trabajando con la misma voluntad, con el mismo deseo. No es un cambio de gobierno, no es un cambio de partido, es nuestro compañero, y si él sale bien, salí bien yo y salió bien el presidente de la República. De trabajar en equipo, con el liderazgo deportivo, de ir a cada una de esas federaciones, comités olímpicos, a donde esté el liderazgo deportivo, a escuchar los afectos a alto rendimiento, a ver las intríngulis de cada uno de esos actores, para ver primero el trabajo hecho por el actual ministro, y ver qué podemos hacer en conjunto. Soy una persona de consenso, no soy una persona que vengo a restar ni a quitarle nada a nadie, vengo a sumar y a integrarme como uno más del equipo de trabajo del deporte dominicano. ¿Qué le gusta de lo que ve del deporte del República Dominicana? ¿Y qué le gustaría ver que mejorara? Me gusta verlo todos ustedes muy contentos aquí, en esta oficina, que me den la oportunidad, con mucha humildad, de yo tener una semana de interacción, de sentarme con el ministro, de escuchar a los principales funcionarios de este ministerio, para tener una visión más acabada y darle esa respuesta un poquito más adelante. De lo bien que se estuvo manejando todo, aquí en adelante, ¿qué usted entiende que se puede seguir mejorando? En la vida siempre hay visiones diferentes, y cada persona tiene su visión, tiene su estilo y tiene su librito. Yo no vine aquí a criticar ni a buscar errores ni defectos, yo vine aquí a sumar, a ver qué podemos relanzar, reconstruir, y qué podemos aprovechar de lo que hay para montarme en esas luces de la actual gestión. Ya más adelante seguiremos conversando. Ya se le ve mucho más ligado, o se le ha visto en su carrera deportiva, más ligado al baloncesto. Esa familia crece ahora. Bueno, en el baloncesto, no te puedo negar, que tuve la oportunidad de ser presidente de la asociación de baloncesto en La Vega. Fui gerente de varios clubes, de torneo superior, pero fui director regional de deportes en el 2002, y entonces tuve también ahí la oportunidad de codearme palmo a palmo con todas las disciplinas deportivas, a las que respeto, admiro, y pienso también aprender mucho de ellas para seguir colaborando. Es posible que haya dejado un poquito triste a la gente de La Vega, porque deja la sindicatura. Mire, de que hay una pequeña nostalgia, no se lo puedo negar, pero siempre digo que entre La Vega y Kelvin Cruz hay un matrimonio sin divorcio, y el amor entre los veganos y yo, de uno para el otro, eso no lo va a quitar ningún ministerio ni ninguna posición, porque mi corazón y mi alma, donde quiera que esté, siempre están pegados a La Vega también. Gracias. 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 Gracias.